Y para mí tiene muchísimo mérito el que digas eso, que tú eras o que sentías envidia y que ahora no lo sabías gestionar. Es que me he quedado alucinado cuando decía, no, es que no hay dos tipos de envidia. Yo también estoy contigo, eh. Yo la envidia, yo tampoco creo que haya envidia buena y mala. O sea, es que sientes envidia por algo y es algo que está ahí, ¿no? Pero es que racionalizarlo de la manera que tú lo haces y decir, es que yo me he pasado al otro lado. Creo que tiene mucho mérito. Fíjate cómo son las cosas, Pablo, que yo creo que tiene más mérito la gente que tiene capas, ¿sabes? O sea, la gente que tiene capas en el sentido de la gente que, por ejemplo, da la imagen de tipo duro cuando no lo es. Por ponerte un ejemplo. Más gente de tipo duro o la gente que va de súper leída cuando realmente no lo es. Asumes muchos más riesgos que yo. Es gente que asume muchos más riesgos que yo. Es gente que trabaja más que yo. Es gente que antes de salir de casa se tiene que vestir dos veces. Por un lado se pone la ropa que va a llevar ese día y por otro lado se pone la personalidad. Para mí tiene más mérito eso y más trabajo que lo que yo hago. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, me estoy quitando de encima la posibilidad de decepcionar a nadie. Pero ya me conoces. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que no soy un ser de luz. Tengo mis puntos negros. Ya sabes que soy un tío con sus temas de ansiedad. Yo me estoy poniendo la vida muy fácil así. ¿Sabes? Quizá pierdo cosas. Qué sé yo. En el juego de la seducción, tanto en la vida como en la seducción. Te hablo de la seducción. Se puede aplicar a la profesión. Se puede aplicar a los amigos. Puedes seducir a los amigos. Puedes seducir a una potencial pareja. Ahí quizá hay que jugar las cartas de forma más inteligente. Saber cuándo las enseñas. Saber cuándo te conviene esconderlas. Ahí yo creo que igual no gano puntos siendo como soy. Pero para mí es una vida mucho más relajada, tío. Una vida mucho más tranquila. Y eso es... Y he tenido que hacer esto para superar la depresión. Porque esto de lo que estamos hablando es aceptación. Es aceptarte. Eres así. Sí, ya. Lo que pasa es que tú sabes mejor que nadie que me ha encantado lo que has dicho. O sea que tú, la gente se viste y luego tienes que tener que poner encima la personalidad. Me parece brutal esa frase que me la apunto. Pero las personas como tú, como puedo ser yo, que me... Al final vamos a calzón quitado. O sea, el no tener capas. Lo que ves es lo que hay. Que dicen los americanos, ¿no? Lo que es, es lo que hay. También cuando te apuñalan, sabes, no tienes. O sea, va directo. Va directo a la piel. O sea. Ahí no hay protección ninguna. Entonces creo que esa es la parte mala. Sobre todo porque es que hay mucho pirado y en entornos laborales hay mucho pirado, pero mucho psicópata, mucho sociópata, mucha gente que dices, pero tío. O sea, entonces, en un mundo como este, en el que hay tanto apuñalamiento, sabes, y tanta inseguridad, porque al final yo creo que, y ahora yo no sé lo que tú piensas, pero creo que el nivel de desquiciamiento es brutal. O sea, yo creo que estamos desquiciados por minutos. O sea, es que... Y lo que ha pasado con George Floyd, tú hablas de eso en tu programa, que ojalá lo puedas escuchar pronto, ¿no? Pero lo que estamos viendo, o sea, yo creo que hemos llegado a un nivel de desquiciamiento tan brutal que ir a calzón quitado así es... Hay que tener cuadrados. Los hay que tener cuadrados también, ¿eh? Sí, ahora, mientras lo hablábamos, he ido reflexionando. Y creo que, por ejemplo, un peaje que a lo mejor sí he pagado por ser así es que soy una persona muy solitaria. Soy terriblemente solitario. Y si bien es cierto que necesito muchos ratos de soledad, tengo muchos momentos en los que me gustaría no estar solo. Y quizá no es tan fácil para mí. De hecho, tú normalmente conoces a la gente muy sociable, a los típicos relaciones públicas, y es gente que es una personalidad construida. Es gente que normalmente tú luego tienes la oportunidad de conocerlos más y te das cuenta de que luego en confianza... Totalmente. Tienen inseguridades, tienen debilidades, tienen problemas, pero los ves... Además, lo puedes ver casi como un estudioso. Ves cómo le dan a un interruptor cuando tienen que relacionarse y tienen que molar. Y como cuando ese momento pasa, clic. Pero es lo mismo que te digo, es que no estoy dispuesto a hacer ese trabajo. No puedo. Es mucho. Para eso también hay que valer. Yo no puedo.